Septuagésima octava fiesta provincial de la tradición gaucha en el arañado, primer mojón tradicionalista del país, sábado 16 de mayo, baile y elección de la reina de la fiesta con la actuación de Chévere, El Negro, Videla y Rubiño. Domingo 24 de mayo, día provincial de la tradición gaucha, 21 horas, gran fogón de la tradición en el salón de ADEA, anticipadas 120 pesos, actúan los manceros santiagueños. El humor de Popo Giaveno, los cuatro de salta, los surcos, Juan Manuel y Gas, los duartes, Santiago Garione y el ballet de la tradición, lunes 25 de mayo, día de la patria, 10 horas, desfile cívico militar, agrupaciones gauchas y escuelas locales, 13.30 horas, jineteada, dos ruedas de basto, las mejores tropillas y los mejores jinetes del país, 17.45 horas, gran broche de campeones, categoría bastos, 19 horas, cierre y baile con la actuación de Cristian Reynoso y la banda de Lefra, 78ª fiesta provincial de la tradición gaucha en el arañado, auspicia Municipalidad del Arañado, organiza Comisión Municipal de Fiesta.